Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal, yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Graveyard Keeper. Vamos a continuar, ya vamos por 151 días, hemos vivido un montón de días en esta historia, si nuestro amorcito sigue vivo debe estar muy preocupada en el caso de que el transcurso del tiempo sea el mismo en esta dimensión que en la otra dimensión. Pero bueno, ya vamos medio año, casi medio año en este mundo que no sabemos todo lo que ha pasado, nos estamos enterando de un montón de cosas que son muy sorprendentes y vamos a ver cómo hacemos todos los días, obviamente, ponernos un poco al día con las misiones. Bien, hay que hablar con la señorita Encantíes, pero todavía nos falta cosa, discutir la estrategia con el mercader, conseguir apoyo de la señorita Encantíes, ayudar a cierta con el ritual, o sea, hay que ir a hacer la virgen esa, la fuente de la virgen, un frasco de perfume. Bueno, seguir mejorando el cementerio, misión de hoy seguir haciendo tumbas para el cementerio. A ver, crear calabaza mágica, sí hay que hablar con Cloto, pero hay que buscar una calabaza de oro, o sea, que también deberíamos hacer fertilizantes de calidad. Todavía sobre el vampiro, el maestro Aleric, que no sé quién es. Construir colmena, bueno, con esta señora ya casi terminamos. Poner cerveza en los palés del sótano de la taberna. Organizar un espectáculo cómico, ok. Bueno, primero, vamos a ir acá. Anatomía y alquimia. Cirugía. Logística zombie. Esto todavía, ¿esto qué me da? Olla de destilación 2. El olor de la fe. Monumentos en las tumbas. Los inciensos nos podrían dar, pero todavía no estoy preparada para esto. Ok, invención de historias, el dramaturgo, ¿esto qué me da? Me gustaría que me diga qué me habilita cada una de estas cosas. Agricultura, acá están los fertilizantes. Amigo de las abejas, podría esto. En la mesa de trabajo de la iglesia. Esto lo quiero. Porque con eso vamos a poder hacer mejores cosas. Y esto también lo necesito. ¿Y la mezcla? ¿Te gustan las bebidas de espíritu? Bueno, eso todavía no. Esto tampoco. Piezas de acero. Esto podría desbloquearlo. Y me he quedado sin puntos rojos. O sea que por ahora, lejos de poder desbloquear algo. No, por ahora ya está. Nos quedan estas cosas. Pero... Disminuyo la descomposición del cuerpo. Olla de destilación 2. Vamos a hacer esto. Con esto vamos a andar bastante bien. Y lo de alquimia. Para mejorar nuestras pasivas. ¿Está bien? Muy bien. Cuestiones. Necesitamos piedras. ¿Por qué? Porque con las piedras y los cinceles. Estamos fabricando acá. Necesitamos piedras pulidas. Y para eso necesitamos trozos de piedra. Entonces nos vamos a ir a la cantera. ¡Ay! No me traje cuñas. Bueno. Otra vez el mismo error. Otra vez el mismo error. Y tengo que esperar a que se me habilite esto. ¿Podré romper esto? Aunque sea. ¿Por los palitos? Ya que abajo no tenemos palitos. Ok. De paso vamos juntando ahí un poco de... Listo. Ya casi está. A ver si hay otro arbustito. Aquí hay otro arbustito. Listo. ¿Lo podemos ya? Listo. Vamos a casa. A buscar... Eh... A buscar las... A buscar las... Caramba, va a salir el nombre ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Trozo de piedra. No, eso no lo voy a hacer. Eso tampoco. Ah, esta podría desarmar. En algún momento. Pero bueno, yo lo que necesito es hacer las cuñas. No. Las cuñas, por favor. Necesitamos sí o sí, gente, también traer... Traer mineral de hierro. Porque estamos muy escasos de hierro. No tenemos. Ok. No me está dando. ¿Dónde era? No puede ser, loco. ¿Que yo borré todo? ¿O dónde era que hacían las cosas? Las cuñas, hermano. Las cuñas. Acá están, mirá. Uy, 200 años yo. Bien, dos cuñas, pero vamos a tener que hacer más también. Vamos a tener que hacer soquetes. Y con los soquetes hacer cuñas. Ok. Acá no es. Entonces es acá. Listo. Con este hacemos bastantes soquetes. Y ahora vamos a hacer bastantes cuñas. Y ya las podemos dejar allá también. ¿Cuántas hacemos con estas? Uf. Vamos a hacer cuatro. Total. Nos podemos dormir un poco y ya está. Listo. Tenemos que ver con nuestro amigo mercader. ¿Qué necesitamos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hasta acá. No creo que podamos hacer tanto, pero bueno. Por lo menos. Que algo, algo podamos sacar. Con eso a mí me viene bien. Se ponemos acá y sacamos dos de estos. Listo. Ok. Traemos para acá. Y acá no es. Es acá. Vamos. Ocho trozos de esto. Vamos a tratar de aprovechar el máximo. Este viaje. Para... Aunque tendríamos que traer a uno de los zombies para acá. Necesitamos hacer más zombies, gente. Porque estamos trabajando un montón nosotros. Y necesitamos economizar tiempo. Porque estamos mucho yendo y viniendo. Y eso no es productivo. Y nos va a hacer retrasarnos un montón en lo que es la campaña. Listo. Bajamos por acá. Yo creo que ya con esto vamos a conseguir bastantes piedritas con las que podemos hacer... La podemos hacer bastantes cosas. Perfecto. Tengo algo para comer. Mira, usate algo de esto. Aunque... No me sirve ahora para la investigación, pero sí me sirve para tener más energía. Ok, vamos a sacar uno más. Y con esto ya estamos. De paso ya vamos a dejar las cuñas. Y nos vamos a ir a ver al mercader. Porque ni siquiera recuerdo cuál era la misión con el mercader. Tengo que ir a recordar todo eso. Listo. Con esto ya estamos. Con esto vamos a poder hacer bastantes tumbas. Y mejorar la calidad del cementerio. Tanto las lápidas como los caminos de tumbas. Listo. Ahora vamos a ir primero. Vamos a dejar acá... Esto. ¿Sí? Con eso ya es suficiente. ¿Qué más podemos hacer acá? Receptor de almas. Piedra. Picapedrero. Sistema de farolas. ¡Ojo! Sistema de farolas. Y lugar de farolas. ¿Cuál es el sistema de farolas? No tengo lugar de farolas. Bueno, y la cantería de los zombies acá. Acá está. A ver. Fabricar. Antorcha, farol de madera y farol. Ah, dos vidrios. Cuatro de esos. Ah, podríamos sacar... Uy, se me está yendo ya. Bueno, después voy a tener que venir a sacar hierro. Vamos, vamos a casa. En realidad vamos al caballo fiambre. Así le vendemos a este señor las cosas que tenemos porque estamos pobres. Necesitamos dinero nuevamente. Entonces ahora nos vamos a venir a hablar con este señor acá y le vamos a comprar semillas de calabaza. Primero vamos a sacar esto porque necesitamos comida. Listo. Ok. Antes no se podía cruzar por acá. Ahora me gusta que se puede. Así uno avanza directamente. Vamos a venir por acá. Vamos a hablar con este señor. Y, ¿cómo te fue la cena? La cena fue de maravilla. Hemos conseguido cierto apoyo del consejo real. Creo que conozco la forma de conseguir el apoyo total del consejo real. Cuando estés listo, amigo mío, será un placer contarte el plan. Ok. Comerciar. ¿Puedo vender esto? Oh. Mirá, te voy a dar todo esto. Necesito... No, semillas de uva no. Ah, vos no me vendés la de calabaza. Mirá, te vendo eso. Con esto voy a andar bien. Ahora me voy a comprar las calabazas por acá. Bien. Con este ya avanzamos bastante, entonces. Vamos a comprarle al señor de acá arriba las abejas. Porque no tengo ganas de ir buscando todas las abejas yo. Entonces voy a venir a comerciar con ese señor. Ay, son un montón. Bueno, me llevo 10. Listo. Y me voy a ir a comprar las semillas. Tenemos que empezar a mejorar cosas, gente. No puede ser que estemos tan quedados en las historias. Tenemos que buscar cosas para seguir teniendo visiones también. A ver. Vamos a comprar las semillas de este y vamos a tratar de hacer los fertilizantes. Ok. Semillas de calabaza. Dame las 6. Listo. Chao. Bueno. Ah, parate que acá hay más cositas de estas. Listo. Voy a casa. Dulce hogar. Ok. Vamos a ver acá abajo qué podemos hacer en todas estas cosas. Porque, como saben, hay muchas cosas que podemos hacer y nosotros estamos acá todavía sin hacerlas. Bueno, esto lo podemos ir haciendo. Pero no me da nada. Semillas de uva. Perfecto. Y acá, ¿qué colocaba? Tengo que colocar dos de estos. Ok. Bueno. Uy, acá tenemos varias cosas para llevar también. En fin. Vengamos acá. A ver, ¿dónde estaban los fertilizantes? Esto es la mesa de trabajo de la iglesia. Fertilizantes necesito. Acá está. Fertilizante de calidad 2. Potenciador de sabor. ¿Cómo hago un potenciador de sabor? Potenciador de sabor. What the fuck. ¿Cómo lo hago? A ver. Ah, no he puesto ninguna de estas. Vamos a probar. El cerebro me daba... No me acuerdo. Esto. Polvo blanco. ¿Y esto? Dios. ¿Por qué? Uy, tenemos para hacer pintura azul, gente. Vamos a hacer camas de colores. ¿Y acá? ¿Qué ponemos? Sangre. Más solución curativa. Solución de orden. Solución caótica. Solución vital. A ver. Pringue de cenizas. Pringue de cenizas. What? A ver, mezclemos otra cosa. Ah. Sal. Y... Solución de orden. Solución curativa. A ver. Sal y... Solución curativa. Ah, me da esto. Bueno, lo hacemos. Si ponemos sal... Acá estamos experimentando. Y solución caótica... ¿Qué me da? Otra porquería de esta. Sal. Y... Solución vital. Tampoco me conozco la receta de esta. Vamos a probar con otras cosas. Polvo ralentizador. Y solución de orden. A ver la cantidad de objetos que uno puede hacer. Ok, vamos a ver de los polvos esto. Polvo acelerador. Polvo mortal. Polvo vital. Caótico. Polvo tóxico. Del orden. Ceniza. A ver el acelerador. Y si yo lo pongo con... No, con la del orden. A ver qué me das. No me siguen dando estas porquerías. Y a ver acá qué podemos hacer. Necesito espacio, gente. Ah, esto se va haciendo solo. Ok, ok. Ok. Bueno. Yo no sé cómo se hacen estas cosas. Mirá, Lars. Esto no debería ir acá. Oración por los donativos. Yo me voy a tener que poner a googlear todo esto. Porque no entiendo nada de nada. Lo que sí sé es que necesito hacer mejores cosas. Pero esto es la mesa de investigación. ¿Qué nos falta investigar acá? Esto no lo investigamos. ¿Cuántas cosas sin investigar? Oh, bueno. Pastel. ¿Listo? A investigar. A ver. Esto me da azul, rojo y todo junto. Venga, pa' casa. Al descomponerse no se convierte en nada. Ok. Eh, vos. Dame uno. Esto es un extracto vital. Esto me da puntos verdes. Esto no, porque me da puntos azimiles. Este me da azul y cosa. Ay, cómo cuesta investigar esto. Es la cantidad de energía que me está robando. Ok, pero me da puntos... Uy, un montón de puntos rojos. Mira, el todo con este me da puntos azules también. Listo. Esto, que no sé qué es. Pero para qué sirve. Esto da polvo. Ok. Mira, una tumba de esta, damas. Tampoco se convierte en nada. Ah, esto me da miedo, porque si lo estudio, me puede romper. Y no quiero. Ok. Ah, no hemos estudiado nada de esto. Qué desastre que somos, gente. No hemos estudiado nada de esto. Somos un desastre. Un desastre. Ok. Vamos a estudiar el pico. Y si nos queda tiempo, estudiamos el hacha. Ay. No tenemos más cositas. Bueno, papeles. ¿Dónde están los papeles? Vamos a ver esto. Ok. ¿Ahora puedo? Oh. Listo. Muy bien. Vamos a dejar... Oh, Dios. Vamos a dejar algunas cosas, porque estamos llenos de porquería. Esto también te vamos a dejar por acá. Solución de curación no, pero esto sí. A ver. Todo para casa. Ok. Y esto también lo vamos a dejar por acá. Esto no sirve. Esto no lo hemos estudiado, pero bueno. No es algo que quiere estudiar ahora. Tenemos que hacer otra biblioteca de esta, gente, porque miren todo lo que nos está costando. Batidora, receptor, molino, mesa de alquimia, estantería. Nos faltan un montón de cosas. Vamos a casa. Dulce hogar. Vamos a dormir un poquito, porque nos está penalizando ya por sueño. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya veo que se me vaya cierpe. Quiero ver si con cierpe podemos hacer algo. Mirá, esto lo vamos a dejar acá. Y esto todavía... Esto lo tendría que llevar todo abajo. ¿Sabes qué? Esto sí me lo llevo, pero te voy a dejar esto. Y acá, ¿qué te puedo dejar? Nada de esto. Vamos a ver si está cierpe. ¿Y qué podemos hacer con cierpe? Porque estamos acá, 200.000 años, sin hacer casi nada. Complicado. Así no vamos a avanzar nunca, pero bueno. Vamos a hablar con cierpe, pero con cierpe nos faltan cosas todavía. Nos falta la fuente esta maldita. En cuanto al collar, en cuanto al ritual, todavía no tenemos sobre el alcohol. ¿Sabes dónde puedo encontrar alcohol por aquí? Ni idea, pero conozco a alguien que sí lo sabe. ¿Me puedes decir cómo encontrar a esa persona? Ah, sí, pero es difícil reunirse con este tipo. Y yo estoy muy ocupado. En otras palabras, quizá la próxima vez. O más tarde. O nunca. Maldito hijo de puta. ¿Cuánto tenemos? Dos, cuatro, ocho. ¿Faltá la fuente? Ya se va este. Necesito kit de reparación, cinco de pasta de pulido y cinco ladrillos pulidos. Ok. Vamos a casa entonces. Kit de reparación. ¡Oh! ¡Oh! Eres tú quien necesitaba ver... ¿Yo? ¿Qué he hecho? Toma esta espada de Damasco. Tendrás que deshacerte de ella o destruirla. ¿Por qué? Sí es excepcional. Un cliente me pidió que la fundiera, pero no pude. Hoy me enteré de que alguien de la ciudad fue asesinado con una espada como esta. En cualquier caso. Ahora es tu espada. Y también tu problema. Hasta la otra. ¿Qué te pasa? ¡Míralo este traidor! Como nos trajo cosas. Para complicarnos la existencia. Ok. ¿Dónde era la pasta de pulido? Necesito la savia que está abajo. Así que nos venimos por acá. Que acá la tenemos. Y de paso vamos a hacer 10 más. ¿Que la hacíamos acá? No, la hacíamos acá. Listo. Vamos a hacer 10 más porque ya veo que me falta y tengo que volver a subir. Ya no tengo ganas de volver a subir. Ok. Ahora sí. Nos vamos a hacer la pasta de pulido. Nos falta el kit de reparación. A ver. Uno, dos, tres... Nos va a faltar arena, loco. Nos va a faltar arena. Vamos a tener que ir a buscar arena. Pero bueno, lo que podemos hacer ahora, lo vamos a hacer ahora. Listo. Vamos a dormir. Dios, qué escasez. Qué escasez de recursos que tenemos. Qué escasez, por favor. Pero bueno, hacemos todo lo que podemos para seguir avanzando en la historia de estos locos. Que a mí me encantan, de verdad. Yo los amo. Están súper locos cada uno de los personajes, pero... Los amamos. Los amamos, de todas maneras. Vamos a buscar arena. Que quiero hacer, aunque sea... La fuente esa. Ahí están las campanitas. A ver qué podemos hacer por acá. Muy bien. Vamos que nos tenemos que llevar bastante arena porque al parecer acá... Nos consumimos la arena muy rápido. Bueno, por lo visto no tengo espacio. Qué raro, ¿no? Espera. Vamos a sacar... Qué tiro, qué tiro. Vamos a tirar esto que hay un montón. Sí, destruido. Listo, vamos a casa. Ya no pienso caminar tanto. Debería comprarme otra piedra de teleport. Vamos a hacer una más. Ahora hay que hacer una... Un kit de reparación. Ahora vayas a ver dónde está. Era hacer piedras pulidas también. O sea que tenemos que hacer un cincel. ¿Y dónde hacíamos el cincel? Acá. Y nos falta hierro. Loco, no tenemos nada. No tenemos nada. El último... El último lingote de hierro. Qué desastre. A ver, ¿qué puedo poner acá? Esos palitos. Listo. Sin sed. Ay, Dios, el poco espacio que tengo. Ya me estoy estresando. Ok, mirá. Esto lo dejamos acá. Y esto lo dejamos acá. Esto lo dejamos acá. Y acá habíamos guardado esto. Los palitos. Los palitos. Mirá, acá hay más cuñas. ¿Por qué tengo tan... Desordenado todo, hermano? Esto lo tendría que tirar al... Al garete. Ok, esto lo vamos a dejar acá. Pero ahora estamos bien. Y acá vamos a poner... Muy bien. Vamos a guardar acá las calabazas por si las necesitamos para algo. Y acá vamos a guardar estas otras cosas. Listo. Esto también estaba allá. Dios. Qué desorden, changó. Ok. Necesitamos cuatro ladrillos pulidos. Creo. Así que a trabajar. Y después a dormir de vuelta porque nos estamos quedando sin energía. Nuevamente. Como si faltara poco. Ok. Lo que quiero ver es esto. Me va a faltar una pieza de esta. Me cago. Me voy a tener que ir a minar. ¿Por qué? Me voy a tener que ir a minar, gente. Para traer hierro. No te puedo creer. No te puedo creer. Al inquisidor no sé qué nos faltaba hacer. Pero así que no voy a ir porque necesito hacer lo otro. Quiero terminar lo de cierpe. Así que nos vamos a la cantera. Nos venimos por acá. Nos venimos a picar hierro. Creo que acá no hacía falta nada. Era simplemente venir y picar. Esto por acá. Y ya empezamos a trabajar. Pica pedrero. Listo. Dame hierro, por favor. Con la plata la vamos a empezar a fundir. Y eso también nos va a dar bastantes cosas de utilidad. Miren, otras pepitas de plata. Podemos sacar bastante más de acá. Incluso podemos dormir en la habitación que tenemos acá en la cantera. Y ya después nos podemos ir a casa. O podríamos ir a ver qué nos falta para crearle a la señora la colmena de abeja que le falta. Porque ya le hicimos una, creo. Y ahora nos falta otra. Muy bien. Y con esto ya... No, hice uno solo. Bueno. Listo. Terminemos esto. Se queda a la mitad. Oh, logro desbloqueado. Más puntos rojos. No sé si será recolectar una cierta cantidad de puntos rojos. O simplemente tener una cantidad estoqueada de puntos rojos. No lo sé. Me gusta. Me gusta ese logro. Me gusta conseguir los logros de Steam. Es algo que me encanta a mí. A ver. Terminamos con esto. Por favor. Y vamos a ver. ¿Acá podemos hacer algo más como pica pedrero? No. Porque nos llevamos todo, obviamente. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es venirnos. Nos vamos a ir a casa. Porque ahora deben estar todos durmiendo. En el... Deben estar todos durmiendo en el coso. Que no me sale el coso. Claro, Rita. Si la gente entiende, ¿no? Estamos que hacer leña encima. Oh. Ay, pusimos a crear grafito. Bueno, no era lo que quería. Vamos a hacer leña. La leña te gasta un montón de energía. Pero bueno, la necesitamos en estos momentos. Listo. A ver. ¿Puedo poner a fundir algo? El vidrio. Bueno. No era lo que yo pretendía. Que necesito dejar cosas. ¿Por qué no tengo espacio? Uy, acá tengo otro baúl. Me acabo de dar cuenta. Ok. Vamos, te guardamos ahí. Listo. Leña para acá. Leña para el carbón. Mirá la cantidad de cosas repetidas que tengo acá. Pepita de plata. Pepita de plata. Esto lo tendría que llevar al norte. Mirá. Ahora. Lo dejamos acá. Lo soquetes y esto no. Ok. Ok. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer la pasta de pulido. Que ya lo tengo. Tengo. ¿Dónde está? Que no la guardé la pasta de pulido. Jodeme. ¿Qué hice la pasta de pulido? Que la vamos a dejar cosas acá porque ya no sé lo que estoy haciendo. Acá no está la pasta de pulido. ¿Dónde está? Esto no va acá. Ok. A ver, acá sí está. No, tampoco. Basta de pulido. ¿Dónde estás? ¿Lo conoce? ¿Me puedo haber perdido? ¿La habré dejado adentro? Ok. Pero si yo hice... Acá está. Mirá. Uy, ya me estaba asustando. Mirá, necesitamos esto también. Vamos a dejar un poco de espacio acá. Ocho pancitos de esto. ¿Dónde está? Entonces ahora necesitamos... Sacar la pasta de pulido. Dejar algo de esto. Y sacar la arcilla. Muy bien. Entonces ahora podemos hacer... Creo que estaba acá. El de arreglar las tumbas. No. Es en este. No, tampoco. En este. Por favor, ¿dónde están las cosas? No puede ser. Acá era. Acá. Falta un hierro, cierto. Ok. Esto ya está. Así que acá vamos a poner... Vamos a poner la leña que tenemos. Y vamos a poner a hacer los lingotes. Todo, 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 todo. A trabajar. Vamos. Mientras tanto, nos ponemos a fabricar de estos. Vamos. Ok, otro más. Tenemos que hacer un montón de tumbas, gente. Y ganar puntitos azules, obviamente. Ok. Sigamos trabajando, por favor. Y a ver, ¿qué más necesitaba? Quiero ver esto. Ay, nos va a faltar fe. Bueno. Y el último que podemos hacer... Ay, qué último. Si tenemos más pan. ¿Qué te pasa, Rita? ¿Seguís trabajando, nena? Ok. Total, todavía no han fundido... No han fundido el hierro. Así que nos va a costar bastante tiempo. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo estas cosas. Ya se me rompió el cincel, hermano. Pero, ¿cuánto te comes el cincel? ¿Ya está? ¿No puede hacer más? ¿Lo rompiste? A ver, tumbitas. Tumbitas carneras. Ok. Ok. ¡Uh! ¡Qué peor las que están estas! Me dan seis. Pero es un montón. Estas me dan tres. Creo que podemos hacer... Cinco de estas. Y creo que vamos a hacer cinco de las otras. Que miren la cantidad de puntos azules que te da. Esto es una locura. Ok. Vamos a hacer de estas. Creo que con esto ya andamos bien. Porque tampoco sé cuánto nos faltaba en el cementerio. Y en el cementerio nos falta espacio también para guardar todas estas cosas. Listo. Ahora hay que... Bueno, cuando termine eso... Hay que ver qué dejamos acá. La leña. Esto estaba en otro lado, así que lo podemos mover. Acá había otra tablita. Es más, esta está en otro lado. Listo. Listo. Uy, a ver. Tenemos que hacer algo con este. Con el farero. Señor, ¿podríamos a con usted? No. Puntos azules yo ya me fundí. No quiero más puntos azules. No, me voy a quedar pobre. Me voy, me voy, me voy. Me voy antes que gaste dinero. Porque yo ya me conozco. Si en la vida real soy como en los videojuegos. Si estoy presente mucho tiempo en un lugar me dan ganas de comprar cosas. Y no es así. Si no necesito no tengo por qué comprar. Yo solamente quiero irme a casita. Vamos, por favor. Vamos. Vamos a casa. Vamos a casa. Vamos a mimir. Y vamos a seguir laburando en el cementerio. A ver si de una vez por todas mejoramos ese maldito cementerio. Y ya después nos podemos poner a mejorar más cosas. Mira, las abejas las vamos a dejar por acá ahora. Tenemos esto. Ay, me parece que esto es ladrillo pulido. Creo que con esto ya estaba, ¿eh? A ver, vamos a intentar. Me había olvidado la misión principal. Que habíamos dicho que íbamos a hacer la fuente de sangre para cierpe. Me gustaría que vaya más rápido el viajito este. Pero no corre. Esta. ¿Cómo? ¿Qué de reparación de piedra? Pero si lo tenía. ¿Qué me dices? Dios. No sé a ver. Ay, Dios. Te odio. Y está acá encima. Ah, porque me faltaba. Claro. Claro, obviamente. Si me faltan 500.000 cosas. Ah, mirá. Esto lo vamos a dejar acá. Yo necesito el lingote. No me juntes cosas. Ahí está. Bien. Cierto que tenemos que hacer piezas comunes. Listo. Hacete de esto porque vamos a necesitar, por favor. Muy bien. De paso, vamos ganando muchos más puntitos. Uy, tenemos 80 puntos azules. Qué bueno. Muy bien. Hacemos uno de estos. Cuatro miso. Qué locura. A ver. Mirá. A vos te tengo que dejar. A vos también. A vos te dejo por acá. A vos te dejo por acá. A vos te dejo por acá. Y vamos contra toda esta porquería que tenemos. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora sí. En teoría. Ya tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo de cierpe. Así que vamos, por favor. Uy, mirá. Ahí me quedó algo por romper. No lo había visto. Muy bien. Cierpe. Creo que ya terminó tus cosas, ¿eh? Cada vez se vuelve más turbio este sótano. Hay que hacer dos de estos. Un ladrillo más. Y cinco pastas de pulida. Este cierpe está re loco. Vamos a hacer una casa primero. Vamos a ir al cementerio. Mirá por acá. No, por acá no era. Cinco ladrillitos más. Eran. No me va a salir ahora. Pasta de pulido. Acá no era. Porque esto es la sierra. Era acá en la mesa de carpintería. Esto. Hermano, que te pongas a trabajar. Dale, que tenemos que cumplirles las fantasías a cierpe. Está un poco chalado. Está un poco chalado, pero lo queremos, pobrecito. Tuvo muchos traumas en la infancia. Ya van a ver cuando veamos, pobre, el lore de cierpe. Bonito. Está quemado de la cabeza. Muy bien. Ahora sí. Vamos a terminar por fin las dos fuentes de sangre que necesite el loco. ¡Dios! Ok. Una pasta más. Y un ladrillo más. Dos pastas más vamos a tener que hacer. Porque como no tengo cincel... ¿En serio? Vete a la mierda. Así te lo digo. Vete a la mierda. Yo no voy a ponerme a renegar. Lo que sí voy a hacer es sembrar. Acá. Si puedo. No voy a malgastar. Las semillas plateadas. No voy a hacer lo del cementerio y ya está, gente. No, no. Tenemos un cuerpo ahí. Qué bueno eso por el cuerpo. No tengo nada para dejar acá. Lo haremos en otro momento. Yo ahora necesito mejorar el cementerio. Ok. Vamos por este. Bien. Si le cambiamos este... Y le ponemos la otra tumba que traemos... Ya va a estar al máximo. ¿Listo? ¿Ven? Ya está al máximo. Uy, ahí está el señor ese. A ver. Esta tumba... También. Le vamos a sacar este. Que dije que le vamos a sacar este. ¿Se lo puede sacar, por favor? Mirá, no te lo veas. Te pido, por favor. ¿No es que queremos que el cementerio esté mucho más bonito, hermano? Ok. Este de acá... Añade tres. O sea, este hay que agregarle otra más. Este... Este le vamos a sacar. Pero, ¿qué traba? ¿Qué es, hermano? ¿Qué te pasa? Estás vago hoy. Y esto nos añade tres. Listo. Este ya está parejo. A ese no lo podemos agregar más nada. Este... Le vamos a eliminar este. Y le vamos a poner uno de tres. Listo. Entonces ahora ya está parejito ahí. Muy bien. 128. ¿Qué todo me pedía este señor? Las tres estatuas de oro. Estás re loco. A ver. ¿Qué podemos dejar por acá? Listo. Vamos a ver si podemos cambiar alguna de las lápidas más. Esta, por ejemplo. Y ponemos la lápida esta. Y ahora vamos a ir a casa a buscar más. Acá, ¿ven? Listo. Vamos a casa a buscar más lápidas. Antes de esto vamos a buscar acerrinta, por decirlo. Esto. ¿Qué no es acerrín? Arcilla. Cada palada me da uno de arcilla. En serio. Bueno, vamos a juntar hasta diez y ya está. Vamos a casa. Hacemos un sueñito. Y terminamos de hacer lo de cierpe y lo del cementerio. Y bueno, vamos cortando el capítulo que ya vamos un montón de tiempo. Me van a matar ustedes. Me van a matar. Pero bueno. Estamos avanzando en el jueguito y a mí me gusta esto. De poco a poco. Ir consiguiendo todas las cosas. ¿Cómo que no hay recursos? Porque falta agua. ¿Qué me falta? Agua, claro. ¿Ya estamos? ¿Ahora sí podés trabajar? Ok. Dale entonces. No, no, no. Menos, menos, menos. Porque creo que nos faltaba... Nos faltaba arcilla. Listo. Listo, 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 listo. Ahora vengamos. Hacemos la pasta de pulido. Creo que con esto ya vas a estar bastante bien, ¿no? No me vas a estar molestando ni rompiendo las que te conté. Ok. Cinco pastas de pulido. Cinco ladrillitos y uno de estos. Listo. Vamos, vamos. Sierpe. Digo que el amor que te tengo... Porque sos un protagonista de este juego... No te lo puedo explicar, ¿eh? Porque estas cosas no las hago por cualquiera. Mira todo lo que me estás haciendo trabajar. Esto ya cada vez se vuelve más turbio, mamá. Doce tenemos. ¿Qué más hay que poner acá, loco? O sea, porque... Mira todo lo que tenemos. Y nos falta todavía. ¿Esto se puede llenar? Llenar fuente. No, no, pará, pará. Hacia abajo está la iglesia. ¿Cuánto tenemos de sangre? Acá teníamos diez. Pero no sé si tenemos tanta sangre guardada. A ver. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Acá tenemos un montón. A ver, acá. ¿Volvimos a tener sangre acá? No. Vamos a casa. Tuki, tuki, tuki. Acá. Con su hogar. Acá tenemos sangre. No. No. Acá tenemos sangre. A poco. En algún lado tenemos que tener sangre. Mirá. Dieciocho. Si tenemos dos residuables por ahí, ya estamos. ¡Oh! ¡Oh! No, no. Chau, chau. Dame esto. Y... Voy a poner más grafito, hermano. El vidrio no. Vamos a hacer más vidrio. Listo. Bueno. Pónete ahí. Pónete ahí. Pónete ahí. Pónete ahí. Pónete ahí. Y ponete ahí. Y esto también, porque ya tener esto acá, no lo utilizo para nada. Muy bien. Cuatro diarretos más. Perfecto. Vamos a guardar los diarretos por acá. Y nos vamos a ir a sacarle la sangre al cadáver este, si es que podemos. Y ya vamos a tener los 20 de sangre. El cadáver este está más podre de acá. Da lástima. Lo siento, cadáver. ¡Qué descuidado! Yo vengo a buscar esto. Nada más. Listo. Vamos a entregarle esto a cierpe, entonces. Dios, qué horror. Con esto ya deberíamos de mejorar, ¿no? ¿A 20? ¿O qué más no va a faltar? Cierpe. ¿Cuánta locura traes en tu cabeza? A ver. ¡Oh! ¡No! Me va a faltar 18. ¿Qué falta acá? Miren qué locura que es esta, hermano. ¿Qué locura es esta? Y ya no podemos hacer nada, porque ya pusimos todo. Bueno. Listo. Vamos al cementerio, entonces. Vamos a mejorar. Vamos a hacer un cincel. Dije que voy a hacer un cincel. Un palito. Y con esto me voy a laburar. A ver. ¿Cuántas tenemos? Dos lápidas. Vamos a hacer dos lápidas. Dos lápidas. Ok. Tenemos dos lápidas y nos faltan de esto. Porque... Pobres ustedes estando... Con todo este tiempo acá me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Yo creo que con esto ya corroboramos cuáles son. Estas ya las dejamos listas. Bueno, esta en realidad necesitamos cambiarle una más. Pero no tenemos el nivel de eso. Incluso podríamos... Incluso podríamos... Esta cuenta aporta tres. Tampoco es que... Pensé que era más cool esa. Esta, verá. Esta la eliminamos. Y acá agregamos esta. Esta, por ejemplo, tiene de más. Así que... Ni vale la pena. Incluso esa la podríamos bajar. Esta. Vamos a sacarle esta. Y vamos a colocarle una de estas. Ok. Esta. También. Vamos a sacarle esta. Y vamos a colocarle una de estas. Que son las que más tienen. Ok. Este ten cero. Pero porque es un asco esto. A ver. Vamos a sacarle esto. Y le vamos a poner... Una de estas. ¿Mal gastada? Sí. Pero bueno. Lo que vamos a hacer. Esta. Me da dos. Así que le vamos a sacar esto. Y le vamos a poner... Esta. Que es la de mejor calidad. Esta de acá... Ya está al máximo. Esta le vamos a sacar esta. Decime que me quedo una de buena calidad. Sí. Listo. Mirá. Perfecto. Esta. Incluso podríamos arreglar esto. En serio. Dámelo de esto porque yo no quiero volver a mi casa. Así que ponete a trabajar y arreglame eso ahí. Listo. Perfecto. Esta. Bueno, le vamos a sacar esta. Y le vamos a poner aunque sea la que aporta dos. Pero algo le tenemos que aportar. Esta le vamos a cambiar esto, obviamente. Y nos queda una más por modificar. Después hay que hacer más lápidas. Esta también. Sacamos esto. Y colocamos esta que es la última que nos queda. Y tenemos... A ver si nos quedaron acá. Ok. Estas pueden venir acá. Porque... Quizás... Por ejemplo... Bueno, esta ya está pareja. Esta incluso tiene más. O sea, esta incluso habría que bajarle. La tenemos que poner otra. Esta ya está. O sea, para allá. Esta ya está. Esta ya está. Uy, esta tiene de sobra, mano. Esta tiene muy de sobra. Te voy a poner una comuna, hermano. Están muy de sobra. Incluso con esto estás de sobra. ¿Viste? Porque acá nos faltaban algunos que podíamos agregarle más cosas. Este agrega tres. Bueno, este no se lo podemos quitar ahora. Esta tiene tumba común, por ejemplo. Pero ya está. Esta, por ejemplo, ¿ves? Acá le podemos agregar esta que es de mejor calidad. Y ya lo ponemos al máximo. Y listo. Acá ya estamos al máximo. Acá podríamos agregar una de dos. Uy, esta le tenemos que agregar bando. Bueno. Creo que bastante bien estamos, ¿eh? Bastante bien. Bueno, nos vamos a ir a casa. Creo que hicimos bastantes cosas. Nos vamos a ir a dormir. Así que, muchísimas gracias si llegaron hasta acá. Recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal es viendo los videos completamente, suscribiéndose al canal y dejando algún me gusta o algún comentario. Sin nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.